Bueno, Shalom Bokertó, Hodesh Top para todos, espero que estén muy bien. Hoy festejamos todos juntos los Hodesh y Ar. Bien, explican nuestros Jajamim y Ar, son las primeras letras de Aní Hashem Rofeja. Yo soy Hashem, tu curador. Es un mes que por la disposición temporal que tiene, como sabemos nosotros, como explica Raudetler, en cada fiesta, decimos yelgeiano, 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 la semana C. Mientras la gente dice, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, nosotros no decimos así, ni pensamos de esa manera, aunque algunos nos estamos poniendo un poquito más grandes, no el tiempo pasa, sino nosotros pasamos por el tiempo. Yelgeiano, 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 nosotros hemos llegado al tiempo. Y en el mismo momento histórico, como que llega Pesaj y hay sensación de libertad, y llegamos a nivel cronológico al mismo momento histórico, digamos así, que hay esa fiesta en Sukkot, será de la alegría, en Royo Yelgeiano, desde el juicio, en, como se dice, en Pesaj de la liberación. ¿Y qué pasó en Iar? Una fecha como hoy, empezó a caer el man en el desierto. Explica Rabel Yau, Quito, en el Seferatodá, el man es llamado lejem avirim, el pan de los poderosos, el pan de la gente, de grandes personas, digamos así. Y aparte sabemos que evitaba todo tipo de enfermedad, daba todo tipo de vitaminas, y un montón de nisim, milagros que había dentro del milagro. Se llama nisenisim, que caiga pan de cielo es un milagro. Pero que el viernes caiga al doble, que el sábado no caiga, que le tenga gusto a lo que vos quieras, que si era bueno te caía del lado tuyo, y si no más lejos, si no más lejos. Echete un montón de milagros dentro de los mismos que tenían la vitamina de tu cuerpo. Agarraba de más, se agusanaba, agarraba de menos, no te faltaba. Decir milagros dentro del milagro, esto es algo impresionante. Entonces, así como el man cuidó a Yemiso, que por medio de esta alimentación súper sana, todo el pueblo viva en el desierto, 40 años, donde no hay otra opción, no puede decir, bueno, comían cactus, ellos ya se la arreglaban, ¿no? Cuando uno ve que cayó una vida en Chile, comían lo que comían, uno que estuvo perdido en el desierto durante dos meses, que comió, que no comió, acá de lo mejor, de lo más rico, y así como ellos, toda la generación de desiertos, comió eso y se curó, nosotros exactamente lo mismo. Por eso decimos que es un mes, que es mesugal, mesugal es decir que tiene, digamos, una segulá, ¿está bien? Una segulá que es una cuestión de curación. Bueno, dice acá la Mishnah, hoy nos toca Baruj Hashem, un segundito, hoy nos toca Baruj Hashem, la Mishnah Dalet, de Pirkei Avot, como venimos estudiando, en orden, tal vez ayer hablamos de, si hacer las cosas por pago, no hacer por pago, o hacerla por premio, etcétera, con Irachamay, y hoy la Mishnah 4, Mishnah Dalet, del Perek Aleph, dice así, vamos en orden, como siempre leemos traducción, explicación, partenura y demás, Yossi ben Yohanán, Yish Yerushalayim, vamos a explicar que son estas parejas de jajamim, digamos, no estos, este, gebrutas, digamos así, o si, zu, se llaman en el hibrí, Yossi ben Yohanán, el primero se llama Yossi, los dos jajamim en este caso se llaman Yossi, Yossi ben Yohanán, Yossi ben Yohanán, Yish Yerushalayim, que y brumen recibieron de los jajamim anteriores, vamos a ver qué significa eso, y ahora empiezan los consejos y la enseñanza de cada uno, el primero mencionado, Yossi ben Yohanán, Yossi ben Yohanán, Yossi ben Yohanán, hijo de Yohanán, hombre de Yohanán, como acostumbramos a decir, tres enseñanzas, que sea tu casa un punto, un lugar de reunión para la gente, los sabios, ¿qué significa eso? Ahora vamos a ver la parte de lo literal, que sea tu casa un punto de reunión para los sabios, bebe mitabek via farra glen, y empolvate del polvo de sus pies, ¿qué significa? Vamos, bebe jodek batzamedibrem, y estate tomando en forma sedienta, ser como una persona que tiene sed sus palabras, todo en español, sería Yossi, hijo de Yohanán, hombre de la ciudad de Seredá, Yossi ben Yohanán, hijo de Yohanán, hombre de Yerushalayim, recibieron de los jajamim anteriores, Yossi, hijo de Yohanán, y Seredá, el primero que mencionamos, dice, que sea tu casa un punto de reunión para los sabios, y empolvate del polvo de sus pies, y toma con sed sus palabras, ¿está bien? Esa sería la traducción, porque es importante saber qué es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Segundo paso. Muy bien, acá vamos a estudiar algo que nos va a servir para todas las Mishnayot, ¿qué es? Dice, Rabenu Ubadiyami Vartenura, siempre explicamos, que esta es la Mishnah, ¿está bien? Para los que están viendo, por ahí quien ve, quien escucha, está bien. Esto es lo del medio de la Mishnah, en la parte interna de la Mishnah, normalmente, está Rabenu Ubadiyami Vartenura, y la parte de afuera, está Rabi Tosafotion Tov. Y después, cuando uno la estudia, Pirkei Abot, de la Gemara, es diferente, porque, cuando uno la estudia de la Gemara, acá, por ejemplo, parece la misma página, pero no es así, tenés aquí la Mishnah, para que vean cuánto, mirá que está chiquitita, adentro, del lado adentro de la página, ¿no? Tanto sea de acá a acá, tenés a Raji explicando, del lado afuera, nada más ni nada menos que Rambam Maimonides, y en este caso, aquí, Rabenu Yonah, de Gerondi, ¿ok? Aparte de otros jajamí, porque, bueno, Baruch Hashem, como dijimos, el nombre de Rabi Tosafot, que vamos a estudiar, lo aleja, me la halla y moro, y lo ataba en el joril, y va a terminar, no está por terminar el trabajo, por lo cual, no está libre de no empezar. Ahora estamos haciendo con Rabenu, y una de las cosas que uno se acuerda, es haber estudiado en otros libros. Muy bien, acá, la Mishnah habla de un par de jajamim, ¿qué significa esto? Explica así, para esta Mishnah, y para todas las que vienen de acá en adelante, porque, hasta ahora, hablo de la gente de la Gran Asamblea, los 120 sabios, que daban tal consejo, de Shimona Zadik, que era el cohen gado, el representante de todo el pueblo israel, que quedó de la Gran Asamblea, y ayer estudiamos, de otro jajamim importante, llamado Antignos Ish Soho, ¿está bien? El Rab de Tzadok y Baito, que dio el consejo, no haga las cosas con la intención de recibir pago, ¿ok? Ahora, la Mishnah viene, y en vez de hablar de uno, habla de dos, ¿qué es esto? Contesta Rabenu Obadiah de Bartonura, ahora ya no. Título, ¿Está bien? Estos dos jajamim. Yosiben Yohanam. Dice, todos los jajamim recordados en este capítulo, para ir aprendiendo ampliamente el lenguaje, uno dice jajamim, y está bien la terminología, pero si uno quiere crecer un poquitito lo que es etimología, que es esencia de la palabra, habla correctamente, cuando uno se refiere a un jajam de la Mishnah, se llaman tanahim. Un jajam de la Mishnah se llama tanah, que en arameo significa estudió, o como vieron que dice tanah, cuando la Gemara dice tanah, es una Mishnah, cita una Mishnah de otro lado a nivel comparativo, dice, ¿cómo me decís esto? En Shabbat, si hablaron de esta olla, en otro maseje, el Kelin, y dice tal otra cosa, tanah. cuando dice tanah, tanah son, baraytot, no codificás normalmente, entonces, tot, que son, había Torah escrita y Torah oral, la Torah oral, como lo dice la palabra, estaba prohibido escribirla, y nada más ni nada menos, que Rabi Uda, nací, él pidió, digamos así, permiso a Boreola, se la vio venir, vio que venía un galuto impresionante, y la verdad que, ahí dice, como termina el masaje de Rajot, dijo, la verdad que a veces que para hacer la voluntad de Hashem, se necesita dejar de lado un poquitito algunas cosas de la Torah, eso no lo puede decidir cualquiera, si termina el masaje de Rajot, y vamos a decir así de una forma rápida, pidió permiso al Shammai, nada más ni nada menos, conexión directa por su esfuerzo en el estudio, para poder escribir, lo que antes no se podía escribir, que es la Torah oral, oral, como dice la palabra, Torah escrita y Torah oral, ahora sí la oral, la escribimos, deja de ser oral, entonces él escribió la Torah oral, y la fue transmitiendo, de generación en generación, entonces el jajam de la Mishnah, se llama, Taná, plural, Tanayim, cuando uno habla de un jajam de la Gemara, habla de Amorá, o Amorayim, singular y plural, uno no dice jajamim, capaz no sabe, y hay jajamim en el nexo, que fue el final de los Tanayim, el principio de los Amorayim, hay gente muy ducha en el tema, que sabe, justo los nombres de los Rabine y Rabashe, que terminaron, que hicieron toda la Gemara, está bien, que es la explicación de la Mishnah, y que asume la Mishnah de la Torah oral, la explicación de la Torah, entonces, acá habla con propiedad, y por eso le dedicamos a esa explicación, Kola Tanayim, ven, acá en la Mishnah, habla Tanayim, Kola Tanayim, todos los jajamim de la Mishnah, la Tab se cambia por la Yim, Tor, Yor, Aniskarim, de Pepeze, Zub, Zub, Ploní, Uploní, todos los Tanaim, jajamim, recordados, citados en este capítulo, y en todos los capítulos, Ploní, Uploní, ya dijimos la palabra Ploní, un fulano en español, viene del hebreo Ploní, Fulano de tal y fulano de tal, estos dos jajamim recibieron de estos dos, ¿por qué dos? Si hasta ahora venía con uno. Arrillón Mem Nasi, el primero era el príncipe de Israel, no ese concepto príncipe, como el príncipe azul, Blancanieva, no, el príncipe era el jajam más grande de Israel, hoy nací, se utiliza la palabra para decir presidente, ¿ok? Príncipe, esta es la traducción, Bealléni Abbetim, y el segundo, como decir, el jajam más grande, lo que sería el palacio de justicia, por llamarlo de una manera, así a nivel presidencial, Abbetim, sabemos que es el tribunal rabínico, este es Abbetim, digamos, el jajam más importante, quiere decir, cuando uno escucha acá, Yossi Benio Hanan, el primero, era Nasi de Israel, el segundo, Abbetim, ¿está bien? Los dos son un cargo súper importante entre los dos, y, por ejemplo, cuando dice Ilel y Yamai, Ilel era Nasi, y Yamai era Abbetim, pero voy ubicando cronológicamente, ya dijimos que estaba, absolutamente rubricado, generación por generación, de quién pasó la Torah a quién, y no hubo, ya dijimos, ningún cambio, eso es maravilloso, ¿por qué? Porque eso muestra lo genuino absoluto, de la transmisión de la Torah, ¿está bien? Entonces, cuando vamos a estudiar acá, por ejemplo, la próxima Mishnah, que dice, Yoshua Emperajah, y Nitaral Beli, ya no dijo el secreto, el primero era Nasi, el segundo Abbetim, ok, y cada uno, después de presentártelo, y este es el primero, en este caso, Yosibbeño Esef, dice, y nos enseña para la generación, dice acá, el primer consejo que este jajam nos da, ya nos explicó cronológicamente qué significa, y a nivel, la expresión, ahora, vamos directamente a la enseñanza de este jajam, este jajam, citamos que dijo tres consejos, que sea tu casa, apta, digamos así, para que se reúnan los jajamín, empolvate el polvo de sus pies, y tomé con sed sus palabras, se entiende, pero vamos a profundizar, qué quiso decir este jajam, muy bien, dice, y he beteja, que esté tu casa, bet va del jajamín, tanto esta Mishná, como la otra Mishná, habla de la importancia, del hogar judío, tanto a nivel, kashrut, aunque esté escondido esto, y ahora vamos a ver cómo, tanto a nivel estudio, tanto a nivel, cómo se usa, mi casa, no entra nadie, bien quién viene, visita, la importancia de recibir visitas, la dice la próxima Mishná. Entonces dice, que esté tu casa, que sea tu casa, un punto de reunión para los sabios, ¿qué significa esto? Explicación, que yeir, suha ha hamilei, cae beitz u leit vaed, cuando los sabios quieran reunirse, o juntarse, puede ser para tomar una determinación, para pedir un consejo, no, no tenían esas grandes salas de comisión directiva, que capaz hoy hay en cada comunidad, llamada sala de reuniones, nos reunimos en el despacho, esas palabras, cuando uno entraba ahí, al despacho del rabo, en el colegio, tenía un temor reverente, así debe ser, dice acá, cuando quieran los hajamim, juntarse, leit kabech, de la palabra kibuz, es juntarse, u leibael, congregarse, y ebe teja muhan, le va a ser, que esté tu casa, acá está la palabra, muhan, muhan es preparada, que esté tu casa preparada, para esta circunstancia, ¿qué significa que esté preparada, para esta circunstancia? Y, se puede decir mucho, si uno no tiene, caer en la casa, entonces, ¿cómo van a venir los hajamim, a comer qué? Está bien, te traigo un vaso descartable, te quemé la parrillita, ¿no? Pero bueno, para estar preparado, uno de repente, va a un casamiento, va a vestir, ¿cuánto tiempo llevó a esa novia, a vestirse, a ese novio, a prepararse? Meses, o horas, u horas, y la persona misma también, no es así, también hay mucha preparación, entonces, cuando se quieran reunir, que esté preparada tu casa para eso, no nada más a nivel cayud, sigue diciendo, que tenés que vivir, y ser una persona, a nivel actitud, y a nivel cumplimiento, de tal manera, que los hajamim, que les sean reunirse, ya sea para estudiar, para tomar una decisión, en beneficio de toda la comunidad, ahora se tomó, ¿cuándo abrimos el creed? ¿cuándo cerramos el creed? Dejamos la escuela, ya no nos olvidemos, hace un mes, dejamos la escuela, menos días, más días, la cerramos completa, se tienen que reunir, bueno, que esté tu casa, y agrego para entender, y tu personalidad, y tu carácter, preparado para eso, porque de repente, uno puede tener una casa súper amplia, y no invitar nunca a nadie, no, cuidado, no, no toques, no, no se toques, ni él la usa, la única vez que usó el living, fue cuando vinieron los consuelos, después siempre comen la cocina, y entonces, sepa que te tiene todo esto, ¿está bien? Entonces, que esté tu casa preparada, y vivir de tal manera, que los jajamín digan, ¿sabés qué? Nos vamos a reunir en la casa de Alfredo, vamos a la casa de Salvador, vamos a la casa de Adolfito, ¿por qué? Porque vos sabés que el carácter de esta familia, que tienen su casa abierta, su corazón abierto, para poder beneficiar a la comunidad, o a quien sea, ¿ok? Entonces, es muy importante estar preparado, para que tu casa sea un escenario, no está hablando, a los que son menesterosos, y viven en dos ambientes, entonces, no habla acá de espacio, seguramente, la casa de nuestras abuelas, era muy chiquitita, pero corazón era muy grande, como yo siempre digo, la cocina de la casa de mi abuela, medía dos metros por dos, y cocinaba, para cuarenta personas, ¿cómo hacían? No sé, hoy también, para que ayer nuestras mujeres se esfuerzan, y todo, pero vos que tenés menos recursos, casa alquilada, acá no habla de comprar alquilada, estáis preparada, tu hogar, casa, hogar. Ya vamos a hablar de la letra B, que significa casa, y que tiene la forma de una casa, que justo va en esta millonaria aplicación. ¿Cuál es el objetivo, que los jajamí vengan a tu casa? ¿Ok? Contesta, que es imposible, si vos tenés al jajamá al lado, es imposible, y es imposible, que no aprendas algo de sabiduría. Acá está el famoso, en castellano, si querés decirlo de una forma poética, dime con quién andas, te diré quién eres, estar rodeado, toda la Torah está llena de esto, agarra el primer salmo, el primer versículo, el Tehlim, y ya David Amélez, antes de empezar, los 150 capítulos del Tehlim, pone, ¿Qué dijo? Dichose a la persona, que no caminó con los pecadores, que no se paró con ellos, y no se sentó con ellos, pregunta a Jamin, ¿por qué tres verbos? Y porque así empieza la persona, camina con el indeseable, la persona no buena, ya le interesó el temita, en la esquina, se queda parada hablando, y ya después terminan sentados, tres verbos, caminar, pararse, sentarse, ya el acostumbramiento, ya la persona se va a acostumbrar, ya que la persona es una persona de, un ser que se acostumbra a las cosas, así somos los seres humanos, viene Jamin, acostumbrate a cosas buenas, acostumbrate a cosas buenas, ya está, Baruch Hashem, acostumbrate a cosas buenas, acostumbrémonos a cosas buenas, entonces, si vos invitarás a Jajabá a tu casa, acá se aprende algo que en la Gemara, lo traen muchas veces, que es Shimushá y Otel Mirimudá, el servir a los Talmud de Jajamín, el estar acompañándolos, el estar de cerca, es más que el estudio, ojo que el estudio es lo más grande que hay, dice Talmud Torah, que Neves Kulam, el estudio es lo más grande que hay, y el estudio es lo más grande que hay, y dijeron Shimushá y Otel Mirimudá, increíble, como lo más grande es el Talmud Torah, sí, pero Shimushá, el estar cerca, ¿qué quiere? Un ejemplo práctico, uno debe, estudió a la Jajitush, que se agarra el vaso con la mano derecha, y si es zurdo, ¿qué tiene que hacer? Y si le tiembla la mano, y que tiene que levantarlo un puño de la mesa, y que tiene que agarrarlo con los cinco dedos, y por qué mi abuelo lo agarraba así, y yo así, y que la copa tiene que usar a Jajot, que no tiene que estar rota, que no tiene que estar rajada, que tiene que estar hasta el pebien, que la copa tiene que estar llena, que el vino después lo tiene que trabajar con... un montón de la Jot, para poder cumplir la misa de Kiddush. Pero vos ves al Jajam, cómo lo cumplen en el momento, ya ves todas las Jot aplicadas, entonces Shimushá, y otro milimudá, y este es uno de los objetivos que trae el Karab, cuando aparte de hacer un beneficio comunitario, que los Jajamim se reúnan en tu casa, y ahí sale luz para toda la comunidad, para todo ese grupo humano, etcétera, vos vas a ser mejor beneficiado, porque ahí vas a aprender, es imposible, textuales palabras, es imposible que no aprendas algo, que es el objetivo, de que tu casa esté apta para que vengan los Jajamim, no es el favor a ellos, es el favor a vos. Dar, dijimos, Natán, Dar, se lee igual al derecho de la red, uno piensa que da, el mejor beneficiado es uno mismo. Está claro, pero Jajam sigue hablando, y enseñándonos, dándonos un ejemplo. Mayelú, Mayal, dijeron un ejemplo, Le Madalba de Rome, ¿a qué se asemeja esto? Le Nignas, Le Januto, Yelbosem, al que entra, hoy sería el free shop, a la perfumería, a Falpi, Yelola, Cajelum, no compró nada, porque está en dólares, porque está carísimo, y ahora el dólar está a 115, o 120, o 110, a Falpi, Yelola, Cajelum, a pesar que no agarró nada, de todas formas, un aroma precioso y perfumado, saca con él, es así, este es el, dime con Guineando, te diré quién eres, al estar con ellos, vos fijate una persona, vos tenías un sobrino, un conocido, que dijo, ché, tenés un pío para trabajar, lo recomendás, y bueno, va, y de repente, bueno, después de dos, tres meses, ya el hablar no es igual, habla con palabras un poquito feotas, y medio boca sucia, y cosas que antes no tenías, bueno, las compañías, la gente habla así, y hay que tener mucho cuidado, mucho filtrar, uno puede dominar lo que habla, pero también lo que escucha, puede decir, con quién estoy, con quién estoy, pero de repente, va por acá, ché, escuchás algo indeseable, pero de repente, todo, dijimos, toda la Torah, está un poco basada en esto, todo, absolutamente todo, todo es decir, mira, Abraham Abinu, ¿cómo lo llamaban? Abraham Aibri, hebreo, era religión judía, vino, dice judío, hebreo, israelita, no, Ibrí, viene hebreo, viene de Ibrí, que es Ibrí, me heberanar, como dijimos en la Gada de Pesaj hace días, me heberanar, baole, joto, bejole, eres que naan, a heberanar, en la otra costa del río, de este lado eran todos idólatras, mataban a los hijos para la idolatría, desastre total, recibimos la verdad, nos confesamos, la Gada de Pesaj, en un principio, nuestros padres, antepasados eran idólatras, ¿sí? Había ya los que le van a controlar los judíos, ahora Borolán nos ayudó y nos hizo acercar a su servicio, Abraham Abinu lo descubrió a Borolán, pero se dio cuenta que solo no podía, se fue del otro lado, y antes que alguien estuvo, ¿por qué no fue famoso? ¿que tenía conocimientos básicos y profundos de ingeniería naval, por eso salvó al mundo? No, Hashem vio sus cualidades, y dice, esta persona vale la pena salvar al mundo, Hashem que conoce el carácter de cada uno, hay que leer en la Torah estas palabras, Eleto, el don, noa, noa, y saddik, tamima, y abderotav, ayer mismo, dice en su Torah quedó ya para todas las generaciones, no, no era un saddik normal, saddik tamim, saddik tamim, cuando habla de él, dice saddik íntegro, cuando habla con él le dice solo, ahí se aprende que cuando uno habla con una persona y quiere elogiarla, se dice hasta la mitad, porque si no le puede dar orgullo, soberbia, arrogancia, eso no es bueno, cuando habla de él, para nosotros, también después dice en su generación, hay quien quiso decir, no, en su generación era saddik, pero yo hubiera estado en otra nada, como traerla allí, pero, lo jajamé dice, no al contrario, encima, en su generación, sin ayuda, ni nada, y toda la gente, idólatra, desastre, ya hubo, Adam, Shet, Denosh, Kenalme, Aleleliere, Hanome, Tushelach, Lemech, Noach, ese es el que nos enseñó las generaciones, diez generaciones, así dicen los Mishná, diez generaciones de Adam a Noach, todas idólatras, todas, paciencia, 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 bueno, ya te manda el diluvio, y cuando manda el diluvio, no lo manda directo, Noach, hace una, una, una arca, 120 años, pac, 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 a ver si la gente se te lluvia, ¿no? Llegó un momento, siete días más, la muerte de Matusalén, murió los siete días de Belú, a ver si la gente se te lluvia, empieza a llover chiquitito, a ver si la gente se te lluvia, ¿cuánta paciencia tiene Borolá? ¿Está bien? Entonces es muy importante, vos fijate, en toda esta llavecita, ya vemos la siesta, arregla, este gen, está en toda la tona, hablamos así, rapidito, de Noach, que se supo, separar de la gente indeseable, de Abraham Abino, y eso fue justo lo que le salvó la vida, ¿está bien? Israel, ¿por qué no salvamos en Egipto? Ya no respetamos, ni Brimilá, ni Brimilá, si ayer tuvo que decir, ¿quieres salir? Bueno, le regalo a Don Mishuot, Corvá pesa, ay, qué rico, no, si no tenés Brimilá no comes, se habían abandonado hasta Brimilá, Moshe nació, digamos, circuncidado, todo siempre es un desastre, entonces, ah, bueno, algo cuidaron, por lo menos no se mezclaron, su nombre, su lenguaje, su vestimenta, Hasak Huaruj, como dice ahí la parte de la Gadá, Moshe se me da más, y Jai, me da obese de Sam, con sangre de Brimilá, y el Tensejúot, el mérito lo mantiene, no separado, no elevado, denigrar a otros pueblos, sino que es la identificación del pueblo propio, hay cosas que cumplir, y esto fue lo que salvó a Israel, esto es lo que te dice, tratá de que tu casa esté siempre llena de jamí, estar vos siempre bien acompañada, que ellos tengan tu casa, para cumplir esto tenés que tener la casa, un buen carácter, porque si sos de aquellos que no disfrutan, que los demás disfrutan, hay que tener el carácter especial para estar contento, que los demás disfruten de lo que uno tiene, hay gente al revés, como esto para mí solo, primero yo, segundo yo, tercero yo, no, disfrutá de mi casa, disfrutá de mi hogar, me doy el Jartorá, esto, si vos imitás a Jajam, el mejor beneficiado, al dar, el mejor beneficiado sos vos, esto es lo que vino en el 7 de Jajam. ¿Y a qué se compara? ¿Al que entra a la perfumería, que entras al free shop, entrás, no agarraste nada, no que, a vista, antes te probabas ese perfume acá, después 3, 4, 5, yo no tenía mal lugar, pero si va a probar un perfume, va a lo expositivo, se va a poner perfume de mujer, no, se va a poner a la señora, que me huele, no se puede, está el cartoncito, bueno acá dice, a filo que no entrés, viste que entrás y ya hay un olor a madrid, y uno entra a la panadería y uno da, uuuh, qué lindo olorcito a pan caliente, yo me acuerdo haber estudiado el turismo, y yo con Arus, que hablaban, que hay un jaján que quiso decir, que hay una veraján o ten reachtop papad, es tan lindo el olor a pan caliente que quiso decir que hay una verajá de esto, bueno, acá no de pan, un aroma rico de perfume, sale con él, si estás en un lugar, acá lo llamó perfumería, dije free shop en un lenguaje moderno, es imposible que no salgas con un poco de esto, así también, si vas a estar con el chame, y salís diferente, ¿qué hablas? ¿qué hablas? Las compañías. Y después lo otro, cuando habla, lo dejo para más adelante, lo compara que entra en una culto tiembla, que no saque nada, saque un aroma no lindo. ¿Qué quiso decir con el segundo pedido enseñanza? Bebe mitavec, be a farraglem, y estate empolvándote del polvo de sus pies. Kelomar, ¿qué quiso decir? Yetelej, ajarem. Empolvate el polvo de sus pies significa que vos vayas detrás de ellos, así como, imaginémonos, la ruta, la colectora, esa carreta que va al costado de la ruta, en el camino de tierra, levanta una polvareda, el que va atrás se llena de ese polvo. ¿Qué quiso decir? El que va caminando, normalmente en el campo, levanta un polvillo, y el que va detrás, se llena de ese polvo, ¿ok? En ese caso, es indeseable llenarse de ese polvo. Pero aprendamos de esa realidad. Así como el que va adelante, eleva algo que vos te impregnás de ellos, si vos vas detrás del jajam, cuando decís, empolvate el polvo de sus pies, de vuelta, estate cerca, no nada más en el ámbito casa, sino, acá no habla, acá está andando, pues en el camino, también anda con él. También yo conocí a una persona que hizo Teyuvá y siendo guardaespaldas de uno de los grandes rabinos de Israel. Y cuando fue, él lo confesó, dijo, cuando fui, la verdad yo sabía que en el avión tiene tirat yadáin para el pan basé, te fijas así, tipo yandibendi, así nomás, y cuando lo vio su comportar, que delante acá no lo jugó, dijo, la verdad volvió en Teyuvá. Esto, mamá, es lo que dice acá. Es imposible que no aprendas algo de jajamá. ¿Está bien? Entonces, así como el que va en el camino, levanta una polvareda y se impregna en la atrás, así uno va detrás del jajamá en todo lo que hace y se va a llenar de la sabiduría. Va a ver cómo saluda, va a ver cómo se calla, va a ver cómo come, va a ver cómo toma, va a ver cómo se viste, va a ver cómo mira, va a ver cómo se queda callado, va a ver cómo saluda. Todo, absolutamente todo. Esto se puede aprender. Eso es Shimushá y Otemirimudá. Aparte del libro, ahí está la foto, Robo, ahí es el Sefara, Shalom. Hay un libro que se llama Anagot Marani, la hija escribió un libro de cómo se comportaban tal cosa, el hijo de Rav David de Osef, que es de larga vida, o Rav Isaac de Osef, siguen sus pasos y aparte dice Anagot. Antes que era Lijot, era Alajot, ahí Alajot y ahí Alajot. Alajot son leyes y Alajot es comportamiento. ¿Cómo hacía acá en Sukkot? Yo tengo un libro. ¿Cómo hacía Rav en Sukkot? ¿Cómo hacía Rav y él? Y después también otro de Rav venció a Bayaúl, a la Bayalón, que se llama Maréa Esh. Y te lo muestran en la distinta parte del calendario judío cuál era su costumbre. Acá con Brajá, acá sin Brajá, acá la copa de Bidexta, la copa de Bidexta, porque era el comportamiento de Shimusha. Estar cerca de él aprendes un montón. Muy bien. Pinusha Her. Otra explicación. Ya dijimos que así como que uno golpea un hierro y sale muchas chispas, así también. Cada palabra de Torá tiene muchas interpretaciones, todas válidas y enriquecedoras. Primera explicación, empolvate el polvo de sus pies, así como el que va adelante. Eleva el polvo y te llevas atrás, así vos cerca del jaján te vas a impregnar de su sabiduría, su comportamiento, sus conocimientos. Ok. Y entonces dice, segunda explicación, ¿Qué significa esto? Lástima no la preparé. Yo acá tengo una foto de esto. En Teman, en Yemen, ellos tenían, se ve 20 chicos, si pudo después la preparo, la voy a mostrar. Se ve alrededor de 20 chicos con 3 gemarot. 20 chicos con 3 gemarot. Estudiando todo. Por eso los yemenitas leen la Torá. Como decir, a muchos son expertos de leerla así, otros son expertos en leerla así, otros son expertos en leerla así y otros son expertos en leerla así. ¿Por qué? Porque algunos estudiaban de este lado, otros estudiaban de este lado. Era la única forma que había. Ustedes saben leer de todas formas. Entonces, y se ve que el more está parado o sentado en un banquillo, como va a decir ahora, enseñando, y todos los chicos están todos sentados ahí o en el piso, en banquitos, en la forma que se estudiaba antes. Entonces dice acá, Te llevele ragleem a la ares, sentate a sus pies en la tierra, se caja ya no aguim, así era la costumbre, se arrabio lleve a las arsales, el rabio estaba sentado en una silla, en un manquito, y a tal midim, y os vible raglau, al gabe carca. Y era la foto, no es que está diciendo denigrate, para, ¿también? Era la foto, empolvate el polvo, esos pies aquí quiere decir, filosóficamente hablando, también, hace el mismo que te levantás, sentarte en el piso, te limpias así, capaz te ensuciás un poquito la túnica, pero te limpias la neyamá. ¿Está bien? Empolvate el polvo, sus pies es esto. Una vez, en un librito chiquito, que citamos la vez pasada, mi querido amigo, Liahu Jalife, decía algo interesante. La palabra, mitabek, está en la Torah, cuando habla de la pelea, de Yaacob Avinu con el Malaj, bayeabek, ish imo, ad alotashahar. Bayeabek, es cuando vienen dos personas peleando, los de sumo, o qué sé yo, o están peleando en un lugar de tierra, levantan polvareda, ¿ok? Entonces, el rablo mira así, puede ser de una manera filosófica, pero la enseñanza de nuestro jajamín lo admite, dice, que sea tu casa un lugar para que se reúnan los sabios. ¿Quiere decir eso? Ahí uno dice ahí que compre muchos libros, ¿cómo hago para tener a Rambam en casa? Ahí está, que a veces dijimos, lo compré, tengo acá Rambam, ¿y Rashi? ¿Cómo hago? Y bueno, acá está Rashi y todo. Empolvate, quiere decir, discutir a veces, cuántas veces uno erróneamente, por supuesto, ¿cómo puede ser que Rashi dijo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero Rambam, ¿cómo le discute así? ¿Viste? Como dijo el rey Salomón, un cuchillo solo se oxida, dos cuchillos, dos cuchillos se afilan, uno entra a la Biblioteca Pública Nacional, un silencio absoluto. Si uno hace un ruido de un vaso y ya tenés ocho ojos que te... Y de repente uno entra a una y dice, ¿y va? Rabia Akiva nunca le dijo esto a la habilidad, dice, bueno, ¿entendés? Siempre con respeto, ¿no? ¿Cómo Rabia Akiva dijo así? Pero por favor le dé vuelta, por favor le dé vuelta, fíjate lo que dijo el otro, y ves que todos discuten, pero está, no que falta respeto, dos cuchillos se afilan, ¿ok? Entonces, empolvate del polvo de sus pies sería, entonces, te la de todos los que en la casa, cóprate todos los libros, ¿está bien? Que puedas. Ahora estudialos, y discute con ellos, bien, es empolvate del polvo de sus pies, así como la Torah dice, vaya abek ishimo, que si discute, pelea en ese caso, y a Coco Nevarat, discutir con la verdad, pero con respeto, ¿no? Para sacar, buscar la verdad, no va a haberla pulseada, no es pulseada ni quien gana, ¿ok? Y acá es buscar la verdad, ¿está bien? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, tengo una edad de Pesach, para mí maravillosa, se llama, tiene un nombre especial, la hizo el Rab Abdallah, así, Abdallah en árabes, Obadia Somej, el Rab del Benish Hai, este Rab, era Rab del Benish Hai, Rab del Benish Hai, y cerraba en Babel, su yeshiva, para ir a escuchar la de la Shad, de cuatro horas, ¿cómo? Cuatro minutos, si, Rab, hable corto, que la gente se duerme. La de la Shad del Benish Hai, fíjese en el libro, duraba de tres a cuatro horas, la gente se desesperaba, inclusive mujeres, y niños, y todos allá en el templo de Babel, en Shabbat, hacía minjá tempranito, para ir a escuchar la de la Shad del Rab, que empezaba con palabras de Agadá, como es el Benish Hai, que empieza hablando algo, o un masé, o algo de Kabbalah, un poco, bastante atractivo, que tenga que ver, y después empezaba la Serajota, ¿está bien? Este Rab cerraba su yeshiva, para ir a escuchar a su alumno, un orgullo, como trae la Gemara en Kidushim, está mal envidiar, pero muchos pueden envidiar, pero nunca va a envidiar, un padre a un hijo, ni un rabo a su alumno, porque que lo supere, ¿qué mejor que esto? ¿Está bien? Entonces acá, empolvaste, empolvaste sus pies, y tomaste con sus palabras, a ver que Rambam es Rambam, y como dice, Rishonim, Kemarajim, Anakluk, Benedadam. Si los jajamim de las primeras generaciones, los consideramos como ángeles, nosotros somos personas, pero si consideramos que ellos son personas, nosotros somos que jamorim, dice como burro, y dice, brabaloque de jamor, Rabi Pinja, veía ir, pero no un nivel alto, como el burro de Rabi Pinja, veía ir, que al estar tanto con la familia, y con Rabi Pinja, veía ir, él olía la cosecha, y si no le habían sacado el macero, le faltaba, digamos, corrección, de que esté alágicamente bien, el burro no comía, no la persona, el burro. Entonces, esta es otra explicación. Entonces dice, Bebe, yotebe, y la palabra de los jajamim, tomala con sed. ¿Qué es esto? Que Adam, yotebe, 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 como aquella persona, que toma, pero cuando tiene mucho, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un buen vaso de agua fría, cuando estás a sed, es impresionante, hasta alguien en el desierto le puede salvar la vida, pero ahora, en la próxima fiesta, la barra de trago, pon un vaso de agua fría, termina, lo usan de florero, ahí nadie toma, está bien. Entonces dice, no, que no tomé la palabra jamín, como así nomás, como hay panza llena. No, sino que tomá, lo que te dijo, por eso, si uno estudia la Guimaná, a ver qué dijo, para, para, parece que escuchaste mal, le dice uno al otro, dijo, debes agarrar, o dijo, debes tomar, como pequeñas diferencias, una letra, a veces cambia la, la a la ja, que Adam, Samé, Cheyoté, Le Teabón, como una persona sedienta, que toma, para saciar su sed, veló que Adam, sabea, y no como una persona, ya satisfecha, que ni quiere, comer, ni tomar, Chemoés, a filo de barí, mares, que ya como está, está lleno, está bien, ¿a qué te gusta? A ver, mú de chocolate, vamos, dale, tata, una compotera, dos, tres, ¿cuánto? Después de la tercera, hay que saber más nada, ¿cuánto? Hay que saber más nada, ¿ok? Sushi, una pieza, diez piezas, veinte piezas, hasta cuando, después ya no hay que saber más nada, esto tiene un límite, bueno, no así, la palabra que te dijo Jajá, el consejo que te dio para tu vida, la la ja, que nos enseñaron, esto tiene que ser, luz a nuestros ojos, redondeo con un maase, para que veamos nosotros, un maase, pasó de verdad, como preguntan los chicos, Raú, esto pasó de verdad, sí, esto pasó de verdad, para que veamos nosotros, el poder de nuestros amigos, lo importante de, como viene más adelante, hacerse de un Raú, preguntar, saber preguntar, porque a veces con la pregunta, uno guía la respuesta, saber preguntar, eso sí quiero saber la verdad, tenemos que tener, genuinidad, digamos así, en el corazón, de preguntar, parve, como se dice, también preguntar, a ver, qué quiero, que me conteste lo que yo quiero, o quiero que me conteste lo que debe ser, el Raba Kivataz, una vez, estudié en uno de sus libros, cuenta que una persona, tenía una enfermedad, y vivía, en Israel, tenía una enfermedad pulmonar, y, como, salvando la distancia, como nos habrá pasado a nosotros, en alguna cosa de la vida, de repente, tenés un majloquet, majloquet de discusión, o controversia, o diferencia de opiniones, entre dos médicos, dicen, no, esto lo tiene que operar, esto de la rodilla, lo tiene que operar, porque si no lo opera, esto después, de grande, no le quiero decir nada, pero vio que el bastón, silla de ruedas, lo que sea, van a tener que operar, vas a otro doctor, que no es cirujano, ponerle un quinesiólogo, un traumatólogo, que no es cirujano, dice, no, la verdad que esto, con onda corta, onda larga, y un poco de, este tipo de masajes, y hacemos una, unas clases de, de, de ayuda, me olvidé justamente la palabra como es, este, restauración de los cantílagos, y si yo pienso que te, te va a bajar un poco de peso, pero no, operar, no te operes, no te operes, el otro dice, si no te operas, no te salvas, el te dice, si te operas, te va a ir mal, entonces tenés un majloquet, bueno, así, de la misma modo, esto fue hace como 50 años, un poquitín más quizás, 55 años, en Benéberac, en Israel, que una persona tenía una enfermedad, y se acercó al Hazonish, se acercó al Hazonish, es un caso impresionante, se acercó al Hazonish, y le dijo, mire, quiero que nosotros sepamos, por ejemplo, la realidad absoluta, hoy, hay Rapanim especializados, hay una página, mismo, que se maneja de la misma manera, el famoso Dr. Führer, que es un Raúl, de eximios, conocimientos, junto con el, acá está, acá lo tengo escrito, el Dr. Rothschild, que, yo tuve en mi mano, el papel, que lo tiene el Dr. Rothschild, ¿no? Es un doctor, un Tamija Ham, bastante grande, en edad y todo, que fue el doctor del, Raúl Kanievski, papá, ¿no? Del Stipeler, el papel, yo tuve, en la carpeta que él tiene, en mi mano, en la mano, el papel que, cuando lo llevaron, hace más de 50 años, que iban a hacer la primera operación de cabeza, se lo llevaron al Hassanish, y el Hassanish dijo, no, ¿cómo van a hacer la operación? Trajeron un papel, empezaron a dibujar, hagan así, así, él dijo, cuando hagan así, no hagan así, vayan por el otro lado, y recién después, se ve todo como un plano, así va más de un plano, y le preguntaron a él, ¿de dónde tiene tantos conocimientos? Y explicó, que en la Torah, absolutamente está todo, en Julín, o en otros lugares de la Guimará, y eso lo compara con la persona, y eso lo hace, y hicieron como él dijo, y Baruch Hashem salió exitosa, volviendo a este caso, mismo con el Hassanish, mismo Menüirak, así que no volvemos, porque nunca nos fuimos, esta persona tenía un problema en el pulmón, le trae los estudios, y le dice, mire Rab, tengo un problema, hay jajamín, perdón, hay doctores que me dicen que me tengo que operar, hay otros que me dicen que no me opere, vieron como acá, yo tenía a mi abuela asmático, y me dicen que se iba a Córdoba, que el clima, y a uno me dicen que me vaya a Europa, porque por el clima, vieron por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, está Nueva York, que a veces agarra mucho frío, está Miami, que es más caluroso, y la gente anciana, en el momento de invierno de Nueva York, se va a pasar a Miami, para no pasar, como se dice, para pasar el invierno, como quien decía, ¿ok? entonces vemos ahí, que hay una forma como de esquivar, las temporadas, para no tener frío, bueno, entonces la persona tenía este más bloque, me opero, como dicen estos médicos, o no me opero, y me voy a Europa, como dice estos médicos, ¿qué hago? ¿me quedo acá en Israel, me voy a Europa? Entonces el jasonish, a la valladón, toma estos estudios, le dice, venga mañana, que le doy una respuesta, al otro día viene, y el rabo dice, estudié su caso, y la conclusión, es que, se vaya a Europa, y no se opere, los de Israel decían, opérese, quédese acá, y en Europa, le decían, si no le decían, vayan a rescatar el país de Europa, para respirar, tal lugar, más templado, y qué sé yo, tal lugar, entonces agarra, el jasonish, le dice, para mí, usted tiene que, según lo que vive acá, tiene que irse a Europa, y quien, bueno, lo miraba como, bueno, está bien, creo que usted diga, ¿no? Quiso fundamentar su respuesta, y le dijo algo increíble, mire, su caso en el pulmón, es comparable, salvando la diferencia, vieron, por ejemplo, cuando uno, ahora mismo, yo tomo un remedio, si abro el papelito, que viene adentro, se llama prospecto, dice, probado en liebres, en ratones, y conejos, ¿de qué me estás tratando? Yo estoy tomando un remedio, que es un ratón, sí, se hace la prueba laboratoria, ok, el rabo, ya antes que eso, dice, mira, tu caso, del pulmón augereado, por llamarlo de una manera, no profesional, de mi parte, dice, esto está en la Gemara Julín, y acá, la conclusión de la Gemara, no todo lo que dice la Gemara, queda como al ajá, hay cosas que, hay cinco posturas, y después vino Rabío, Sefcaro, y dijo, bueno, esto queda como al ajá, Yuján Aruj, agarró, Roush Viñán, Roush Viñán, el Rosh, el Rambam, el Riff, dos a uno, tres a cero, y agarró y se quedó así, la ajá, y no todas las posturas que dan, dice, mira, en esta puntual discusión, sobre, llamémosle, en una forma rapidita, el agujero en el pulmón, hay un majloquet, Rabío Sefcaro, dice que si un animal, tiene esto, es Taref, Taref no quiere decir, Taref, no, Taref, quiere decir, si es un animal, es un defecto, que no va a llegar al año de vida, eso significa Taref, Taref es un concepto de animal, también humano, tiene un defecto, o una enfermedad, que no llega al año de vida, pero el Ramá, Rabí Mosé Isherlas, de Cracovia, se ajusta, hace justo dos años, en esta época, estar justo en su beta knesse, con todo el chico de Yurún, muy bien, el Ramá, dice que esto no, que es cayer, que es cayer, se queda mirando, que tiene que ver la vaca, con el pulmón agujereado, con mi casa, y el Ramá sigue diciendo, hay un concepto que se llama mará de atrás, escuchemos bien esto, que capaz nunca escuchamos algo así, el Rab del lugar, dice, hoy, Kivalno Oraot Marán, para lo que es, él es Israel, se recibió, recibimos nosotros, Oraot Marán, el Yuján Aruj, no hay Yuján Aruj, es que nací, Yuján Aruj, se para dijer, Yuján Aruj, lo hizo Rabí Osefcaro, viene agregado del Ramá, está bien, pero la estructura quedó, el Yuján Aruj para todos, Rabí Osefcaro, es como el Rab de Israel, para todas las generaciones, que así quedó, Marán, son las primeras letras, Mea Rabanín Nismá, fue, avalado por Cienja Jamín, de su generación, todo, nadie ahí es indiscutible, Marán Rabí Osefcaro, Kivalno Oraot Marán, recibimos, la enseñanza de Rabí Osefcaro, él es el Rab de Israel, y Rabí Mozei, y Serla Yerramá, es el Rab como de Europa, y la, miren esto, la naturaleza de los lugares, que maneja Yen, se comporta de la manera, que ellos dijeron, si te quedás en Israel, va a ser como Marán, y esto no resulta bueno, porque dijo Taref, esto no sirve, pero si te vas a Europa, todo va como a Ramá, y va a quedar, ahí dijo que cayera, así que tenés posibilidad de vivir, y así fue, se fue para allá, con el Pzac del Hazonís, y la Verajá, y el hombre vivió, Orih Yamin Beyanim, vemos acá, la importancia de estar cerca de los Jamin, ni se imaginó, hoy mismo, como por ejemplo, es muy lindo, todo estudiar, pero al menos hay unos libros de Raúl Silvers en Bearevna, que trae casos, pero increíbles, le hacen preguntas hiper modernas, si se puede hacer pastrón con gusto, algo que no es pastrón, pero estaré, pero es parecido, o no se puede, si se puede sacar la botellita de coca del hotel, tomarla, que dice ahí 25 dólares, y al otro día comprarle 3 dólares el kiosco de la esquina, y poner lo mismo, o no, y un montón de preguntas alágicas, que algunos no dirían preguntas, algunos no sabrían que soy un piebrá bárbaro, pero el hotel no vende coca, vende un servicio, entonces le estás haciendo el pago de la heladera, bueno, te explica todo, el Pilagre Mará, todo, toda la vida moderna de la persona, como dijimos, la trona no es ni antigua, ni moderna, es permanente y eterna, entonces, al estar cerca del Jajamín, que ese es el resumen un poquitito de esta Mishnah de hoy, uno percibe, se perfuma, y es un famondo, dime, con quien anda, y te diré quién eres, ya ves que la persona habla diferente, se comporta diferente, ¿está bien? Y tiene una Shkafá, una Shkafá, Mishkafáim son antiojos, cómo ver la vida de una forma diferente. Bueno, Shabbat Shalom, y Jodesh Tov para todos, Hazak Huarú, por acompañarnos toda la mañana, si Dios quiere, nos reencontramos, en este Dulce Estudio, el lunes a las 10 de Zerat Hashem, Jodesh Tov, no olvidarse, y Alevi Abo, tanto hoy, tanto mañana, son dos días, Ani, Hashem Rofeja, Jodesh Yar, que Hashem mande salvación, Hashem mande curación, y nosotros estemos contentos con la Torah que estudiamos, y sabiendo luchar con todas las vicisitudes de la vida, y transformando los obstáculos en desafíos. Shabbat Shalom. Ahí está, ahora sí los escucho, Shabbat Shalom. Hazak Huarú. Shabbat Shalom para todos.